Y buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de perdición en el canal. Perdición por lo que vamos a ver y por lo que seguramente digáis, Arturo, esto lo quiero, esto no lo quiero, esto me encanta, dinero perdido y esas cosas, ¿no? Bueno, lo dicho, bueno, vamos a hablar hoy de más cositas que se vieron en la New York Toy Fair, esta tan importante, ¿no? Que muestra muchísimas cosas, muchísimas figuras, muchísimas marcas, se reúnen allí y, bueno, pues se ve una gloriosa orgía de figuras plasticosas y que, bueno, pues hacen que nos hagan perder la cabeza en más de un aspecto. Bueno, primero hoy vamos a atacar a Diamond Select, ¿vale? Vamos a ir con ello ya, voy a entrar de lleno. Bueno, antes, ya sabéis, dejar un buen like, suscribiros al canal y a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que voy subiendo. También recordad mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y mi Discord y dos canales de Telegram, tenéis los enlaces en la descripción del vídeo. Pero bueno, vamos allá, vamos a ver Diamond Select, luego veremos, hay otra marca que es interesante que es Super 7, que también vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver qué nos van a mostrar, ¿no? Nuestros enemigos de Super 7, enemigos, amigos. Bueno, yo es que no tengo nada de Super 7, pero bueno, vamos a ver que a lo mejor me llama la atención. De momento vamos con Diamond Select, que nos presenta estas dos figuras que vienen de Invencible, ¿vale? De lo que sería la serie de Invencible y no está nada mal, ¿eh? Los gemelos, los twins, ¿vale? Te puedes comprar a dos figuras, le pones una cabeza a cada uno porque viene con cabezas intercambiables y ya tienes a los dos prácticamente. Y luego tendríamos, bueno, pues los detalles de pintura y además creo que están bastante bien. En esta marca siempre el problema son las articulaciones. La escala 7 pulgadas, esto para los que no lo sepáis, son 7 pulgadas, pero aquí lo que más me duele a mí en el alma es el tema este, ¿no? De, joder, macho, las articulaciones son muy básicas. Yo creo que para el 2021 tenían que evolucionar. Si nos quejábamos de Marvel Legends, en Zelda ya es un descaro. Pero, y fijaros aquí, chicos, pues, bueno, todo lo que tienen del Señor de los Anillos, que están realmente bien las figuras. Ojo con Gandalf, el blanco. Qué bonita, esa no la había visto hasta ahora, ¿eh? Impresionante. Me gusta muchísimo, chicos. Va un poco rápido aquí el hombre. Lo tengo en 2X. Espérate, chicos, que a lo mejor lo tengo en 2X. No, lo tengo normal. Va a toda leche el tío. Este tiene prisa hoy. Bueno, Willy Wonka, si no recuerdo mal. Sí, el clásico, ¿vale? Bueno, no está mal, no está mal. 80 pavos aquí la escultura. Y se ve muy bien. Se ve bastante bien el actor y demás. Creo que está bastante bien. Pero, bueno, se va a toda leche. Aquí vamos a ver ahora The Matrix, que también está muy bien el rostro ahí del agente Smith. Muy, muy bien. Y esta dicen que es la figura nueva realmente. La que, bueno, es exclusiva, ¿no? Pero, vamos, la que se presentaría ahí en Nueva York. No está mal, Trinity. No está nada mal. El efecto y demás. El modelado de lo que es la chaqueta. Muy bueno. El color brilli brilli que tiene todo su buste menta. Es bastante buena, ¿eh? Muy, muy chula. Y Morfeo también está bastante bien. Estos dos, la verdad que yo aquí ya me pierdo, chicos. No sé, me recuerda un poco a los Muppets. No sé quiénes son realmente. Pero, bueno, la verdad que en cuanto a colorido y, bueno, lo que es el esculpido y demás, se ve que está bien. Pero ya os digo que me recuerda mucho a los Muppets. No sé si es un... o algo que viene de ahí, ¿no? De los Muppets o, no sé, a una especie de... pues eso, una serie para niños, ¿no? No sé. Es lo que parece, pero no sé lo que es realmente. Esta sí que me ha llamado la atención mucho, ¿vale? House of the Dragon. Aquí tenemos a el príncipe Daemon o Daemon, como llamarlo. Targaryen. Es una versión deluxe y está muy bien, ¿eh? Me gusta mucho. Fijaos con todo lo que te viene. Viene hasta con una lanza. Viene hasta con una lanza, chicos. Y está muy bien la cara. Me gusta mucho el rostro. Habría que ver qué tal van las articulaciones con esta armadura. Aunque veo que hay bastante hueco entre los hombros y lo que es la pechera. Y creo que funcionará muy bien. Y luego, este rostro es brutal, ¿vale? Me encanta. The Last Ronin. Muy bien ejecutado. Con todas las armas de las cuatro tortugas ninja, ¿vale? Con el bastón, con los cuchillos, con la espada, con los saiz, con los nunchakus. O sea, es muy bonita. Muy bonita. Y la pintura y el diseño está muy bien. Y aquí tendríamos a esto. A ver, esto, que es muy Roblox, ¿no? Es todo muy cuadrado y tal. Que recuerda un poquito también, por qué no decirlo, ¿no? A Lego. Pues, bueno, le tienen, no sé, le tienen bastante cariño. Y le dan bastante caña. No sé hasta qué punto tiene esto salida. Yo es que no soy, directamente no soy su target, ¿no? Su target. Entonces, bueno, está bien, sin más. O sea, las veo bien. No veo que haya una escala muy definida. Porque, no sé, la veo todo muy iguales, ¿no? Pero, bueno. Oye, pues para quien le guste. ¿Cómo se llaman estos? Blimp Mini Mates. Mini, 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 mini Mates. O Mini Mates. Bueno. Tortugas Ninja. Muy chulas. Muy bonitas. Aquí se ve un esculpido bastante, bastante bueno. ¿Vale? A ver si nos ponen precios. Porque no me ha dado tiempo a verlo. Pero la verdad que se ve muy, muy bonita. Fijaos la sonrisa de Michelangelo. Es brutal. Muy bonita. A ver si no se está acercando ni siquiera a que podamos ver el precio. Pero, bueno. Ahí tendríamos a Donatello. Que está muy bien también. La base. Los detalles de la base están muy bien también. No sé. A ver qué precio. Ah, 75 dólares creo que ponía. A ver. 75 dólares. No es un precio caro. No es muy caro. Lo único que no sé qué tamaño tiene. No sé si es 1.6. Es cara 1.6. Puede ser. Porque las veo grandecitas. Pero... Así de primera se ve bastante bien. Hay la pizza Antonio's Pizza. Ahí la tienes. Está hablando mucho del detalle de Antonio's Pizza. No sé si es que le gusta mucho a Dan las pizzas de Antonio. Pero, bueno. Ahí veis todos los detallitos de la base. Los vendajes. A ver. No es un nivel hiper mega premium. Porque no lo es, obviamente. Pero no está mal. No está nada mal, chicos. Para los amantes de las tortugas ninja puede ser un puntazo, ¿no? Ahí vemos un robot hecho polvo ahí. No está mal, chicos. No está mal. Y el detalle de Michelangelo con el patinete está muy chulo también. Me gusta mucho. Tiene muy buena posabilidad. Muy, muy chulo. Ahí las cuatro. Muy bien, muy bien. Y aquí vamos a ver por la espalda, ¿no? La parte detrás de las Ronin que antes habíamos visto la parte delantera. Y ahí ves las armas, ¿no? Cómo las tiene guardadas y enfundadas. Está muy bien. Me gusta mucho. La verdad que de las tortugas ninja puede que sea lo que más me gusta a día de hoy. Que sería The Last Ronin. NECA ya hemos visto que ha sacado muchísimas cosas de The Last Ronin. Y, bueno, aquí parece que nos echan para atrás. Jean-Claude Van Damme, señores. Jean-Claude Van Damme. Di que sí. Tournament PBC Statue. Ole. Ole tú. Ole tú. Mírale esos músculos. Lástima que se vea tanto, ¿no? El corte del brazo y el hombro. Entre el hombro y el bícero. Se ve mucho ahí el corte. No sé si es que no está bien ajustada o qué ha pasado. El rostro no está mal. Se ve que es él. ¿Vale? De joven. Se nota. La musculatura está muy bien marcada. Cuando tiene todo en tensión, ¿no? Sobre todo los pectorales en tensión. Los músculos están muy bien marcados. Y aquí tendríamos la figura de acción. Que no está mal. El careto de... Está bastante chulo. Me gusta mucho, chicos. Y esto, obviamente, son prototipos. Y espero que esté todo cubierto. Que sea pinless. Veremos. Veremos porque... Bueno... No sé yo hasta qué punto van a ser pinless o no. Mira, 60 pavos. No está mal de precio, ¿eh? 60 dólares. No está nada mal. Esta que van a estar en 20 y pico. A ver, baja, 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 baja. Ah, se ha subido. Yo creo que es en 20 y pico. Y esto... Hostia, tío. Esto... Yo tenía un muñeco de esto, tío. ¿De pequeño? Un pavo así. ¿Cómo se llama esto, tío? G. Joe Gallery. Esto es un G. Joe. Joseph Colton. Hostia, Joseph Colton, tío. Mira qué guapo. Con el agua. Luego el tajo que le ha metido ahí a la serpiente. Hostia, está guapo, ¿eh? Muy chulo. Lo diferente es el brillo que tiene la serpiente contra, bueno, pues el tono más mate que tiene él. El pelo, que es como de cierto pelo, ¿vale? Está guapísima. Sí, sí, sí. Está muy, muy bien. Me da un rollo bastante guapo. Ya os digo, me recuerda a mí a los Heiberman. Que en España, pues había unos muñecos de... Pues no sé qué escala serían. Pues de 20 y pico centímetros. No creo que fueran más. Como los Action Man. Antes nosotros... Yo era más de la época de Action Man. Que eran unos muñecos así altos. Desde... De guerreros tipo G. Joe. Vale, pues antes estaban los Heiberman. Y me recordaba a Heiberman. Y esto... Es de Dungeons & Dragons. Hostia, si esto... Está guapa, ¿eh? No es articulada. Esta simplemente es una... Estatua. Está bastante bien. Muy chulo. La verdad. Ahí es el remate ahí. Se ve un poco mal lo que hay dentro. Pero bueno. No está mal ahí. Los ojitos pintados. La boca. Y el villano, obviamente. Que está a la izquierda. Se ve muy bien también. Y aquí tenemos Han Solo. ¿Esto qué es, tío? Es de Star Wars Return of the Jedi. Son versiones muy extrañas. De... Del Señor de los Anillos. A mí es que este tipo de juguete... De coleccionable. O sea, no sé si el rollo es darle ese rollo retro, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? De que es un poco rollo retro. Para los que sean amantes de ese tipo de coleccionismo. Pero claro. No sé hasta qué punto esto tiene mucho sentido, ¿no? Yo veo que, bueno, si es antiguo es antiguo. Y si es nuevo es nuevo, tío. Las tecnologías nuevas creo que dan para mucho más que hacer esto. O sea, este tipo de esculpido y detalle y demás. Lo puedes hacer con una impresora 3D. Y te puede salir incluso mejor. Porque estoy viendo una serie de cosas. No sé. Se ve mucho la rebaba de los brazos. O sea, es de las cosas más feas que he visto. A lo mejor me estoy metiendo con algo que es como una especie de algo sagrado, ¿no? Yo qué sé. Que los de Star Wars pues digan... Arturo, ¿pero cómo dices eso? Pero es que yo ahora mismo, fuera de lo que es el coleccionismo más heavy de Star Wars... A mí esto, vamos, me parece una atrocidad. O sea, yo no pago ni 5 euros por esto. O sea, ¿no? Horrible, horrible. Y mira, aquí tenemos Marvel Gallery, ¿vale? Estos... ¡Uh! ¡Qué guapo, tío! El Charms este, o sea, me... Muy chulo. Han sacado hace poquito la figura de Marvel Legends, que no era muy allá. Pero esa está bastante guapa. Y aquí tenemos a Modok. Que Modok... No, tampoco no está nada mal. Ahora deciros que me gusta más... Que por 30 pavos tienes la de Marvel Legends y la verdad que es un figurón. Es un figurón. Es un figurón. ¡Guau! Flecha plateada, chicos. Flecha plateada. Bueno, Silver Surfer, como queráis decirlo. Pasote, ¿eh? Pasote. Fijaos el culo, como que tiene motitas negras o algo así. Está guapísimo. Y el efecto de poder de las manos. Esta que debe costar, estaba en 75 pavos. Esta es muy bonita, ¿eh? La verdad que... Fíjate. Baja, baja. Ahí, enséñanos la base. Vale, guay. Buah, tío. Está muy bonito. Está muy, muy bonita. ¡Oh! Me encanta, chicos. ¡60 dólares! Muy bien. Muy bien. Además, es que esta luce muchísimo. Esta... Me parece que a cualquier lado la gente se le va a los ojos. Por el color plateado y tan llamativo que tiene. Mira, Magneto. Esta también, otros 60 pavos. Me llama mucho más la atención la otra que esta. Esta me parece mucho más básica. O sea, a nivel de esculpido. Tal, la veo muy... Omega Red me mola más. Omega Red está bastante bien. Gambito. ¡Ah! La cara no me convence. Pero bueno, no está mal. Rogue. Mi cara. Bueno, no está mal. Cyclops. O sea, veo... Veo, claro, que estos son 60 pavos. ¿Vale? 60 euros. Pero bueno, no me parece caro. Otra vez esto. Estos mini mates. Es que, claro. No sé qué deciros con respecto a esta línea, chicos. Me tiene desconcertado. Me desconcierta. Me recuerda mucho a Lego. Pero como estiraos con piernas más largas y brazos con articulación. Y piernas con articulación, pero no sé. ¡Buah! Esta, 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 esta. Arcángel. ¡Uh! No me digáis que no, chicos. Marvel Select. Pasote de figura. Hostia, no le tengo. No le tengo, tío. Y es que por escala se me va, tío. Por escala se me va, tío. Pero es una maravilla. 29 dólares con 99. 30 dólares. Con rostros intercambiables. Joder. Qué guapa, tío. Con perdón. Qué pasada. Qué pasada, tío. Este, bueno, ni fu ni fa. O sea, sinceramente. Para los muy amantes de Comic Crimson. Dinamo. Pues vale. Y aquí está el Capi América. Que como detalle y como cosa bastante llamativa. Es que podemos cambiarle lo que es el pecho, tío. Le podemos cambiar el pecho, la cabeza. El escudo. Cabeza intercambiable. Manos intercambiables. Incluso el cinturón. Está muy, muy, muy bien, chicos. Muy bien. Espectacular. Ya estamos terminando. Pero muy, muy bien, chicos. Vamos. Me ha sorprendido muchísimo. Aquí nuestro... Vamos. De Diamond Seles. Que sería lo que más se acerca a lo que nosotros coleccionamos. Que es esto. Obviamente, Arcángel. O sea, Arcángel tiene una pinta espectacular. Y tiene pinta, sobre todo me ha gustado. Me ha recordado mucho a los cuerpos de Mafex. ¿Vale? Salvando las distancias en articulación, seguramente. Igual que esta, que tiene una buena pinta para el tema de articulación. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Pero, de luego, que se lleva... Se lleva... Arcángel se lo lleva todo. O sea, por favor. Qué pedazo de lanzamiento. Qué bonita. Y qué faena, tío. El tamaño. Me cago en la leche. Buah, qué fallo, tío. Vaya faena. Bueno, Dan, muchas gracias, como siempre, por tu aportación. Es acojonante. De verdad que se agradece un montón. Y ahora vamos a ir, chicos. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. A por... A ver. A ver si podemos poner esto en grande. Ahí estamos. Super 7, chicos. Vamos de cabeza a Super 7. Recordad dejar un buen like y suscribiros, eh. Para seguir apoyando aquí al canal. Y al contenido que vamos subiendo. Y estaba en 1080, lo juro por Snoopy. Y se ha puesto en 720 porque le ha dado la gana. O sea, estaba en 1080, tío. No me tires. Don Timmy. Vamos con Super 7. Y esto... A ver, yo, claro. Super 7 no la tengo en el radar. Sinceramente. Primero porque tengo un feedback. Muchos coleccionistas. Y he dicho, oye, chicos. ¿Qué tal está Super 7? Y todo el mundo me dice lo mismo. Muy caro para lo que te ofrece. La calidad es bastante... Bueno, pues es que deja bastante que desear. Con respecto al precio que te están pidiendo. Es que te están pidiendo 70 pavos por las figuras estas. ¿Qué dices tú? Hostia, 70 pavos. Vamos a ver, ¿no? Están los Power Rangers. Están las Edgar Ninja. G. Joe. Mira, fijaos. G. Joe. Esto es un bicharraco. Pero, claro. ¿Qué tamaño es este? A mí me parece que estos son... Que son 3.75 pulgadas. Bueno, no está mal. Pero... No sé. No sé. A lo mejor para los que son muy cafetero. De G. Joe puede ser un muy buen lanzamiento. Yo, desde luego, que no lo tengo. Yo no lo tengo en el radar, chicos. Os lo juro. O sea, yo cuando he visto esto, digo... Joder, ¿y dónde metes esto? Lo primero que he pensado. ¿Dónde metes tú esto? Porque por muy 3.75 pulgadas que sea... Eso es un bicho. El Cobra Motherships. Este. Enorme. Que se va a lanzar aquí a finales de año, creo que es. Es una locura. No me digáis. ¿Dónde vas con eso? ¿Dónde vas con eso, tío? Mira, mira. Lo que no conocía eran las figuras estas, tío. De E.O. No las conocía. No las conocía. Son 5 puntos de articulación. Que no, tampoco es... O sea, es un tipo... Ya os digo, creo que esto va más enfocado para la gente... Para el retro. Para quien colecciona retro, que colecciona figuras... Que sean parecidas a lo que tuvieron en su... Cuando eras pequeño, en su niñez o lo que sea. Ahí lo puedo entender, ¿no? Pero más allá de eso, a mí no me parecen nada interesantes. Que tengan solo 5 puntos de articulación. ¿Por qué? Porque se han sido muy tiesas. O sea, es decir... Si ya van a estar casi semi-tiesas... Prefiero mil veces que sea una estatua. Mandenme una estatua. O una estatua o una figura superarticulada. Pero el quedarte con 5 articulaciones... Y encima, que se queden como... Pues eso, fíjate cómo está sentado ese. Que parece Drácula recién levantado ahí. No sé, ¿sabes? Es un poco heavy. No me... No me convence para nada este tipo de figuras. Es que claro, dices... ¿Son figuras de acción? Pues hombre, acción poca. O sea, como no vayan al desfile de las Fuerzas Armadas y vayan así. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no... O sea, es muy rollo... Diría incluso Playmobil, ¿no? Que al final dices tú, bueno, Playmobil... Bueno, tiene su universo, tiene sus cosas, está guay. Hay muchos seguidores de Playmobil. Pero para eso está Playmobil. Y que te hagan esto así, pues no sé. No sé qué... Tampoco sé cuánto... Es que no he visto nunca figuras de estas. En ninguna tienda. Voy a pararlo un poco para el buffer que va un poco petao. Pero es que nunca he visto, chicos, os lo digo... Nunca he visto ninguna figura de este estilo, ¿vale? Más allá de las de Hasbro, que sí que las he visto, las vintage de Star Wars y alguna que otra más que por ahí. Las nuevas estas también de Marvel, que son pequeñitas. Pero que están muy pensadas para tenerlas metidas en su blister. Pues estas, no sé, no me llaman nada la atención, chicos. De verdad, cero pelotero. O sea, cero pelotero. Vamos a ver cosas más interesantes. Fijaos, hostia, aquí han venido con cositas, ¿eh? Thundercats, Tortugas Ninja... Tenemos también ahí Jijou. Bueno, vamos a ver qué nos enseñan. Esto es de Ultimates. Mi puñetera idea, chicos. Molokular. Aquí estamos viendo prototipos que no están ni pintados. 55 dólares. ¿Qué tiene esto que valga 55 dólares? ¿Me lo podéis explicar? Es que no lo veo, tíos. No lo veo. Ni el plástico, ni la calidad... No veo que tenga un nivel de esculpido que digas tú 55 pavos. Lo veo muy Marvel Legends, de hecho. Lo veo entre Marvel Legends McFarlane o algo así. Que a lo mejor puede ser un poco mejor. Pero es que, ya os digo, en cuanto a esculpido, no me jodáis. O sea, no me fastidies. O sea, no parece nada del otro mundo. Que venimos de ver hace 3 o 4 minutos, hemos visto a 3 figuras de Diamond Select que tienen muchísimo mejor acabado, macho. Y accesorios más o menos los mismos. Aquí tampoco es una cosa. ¡Oh! Cabeza intercambiable y te viene con un pollo para... Con un pavo para Thanksgiving. O sea, luego me fastidies. No puede ser. No puede ser. O sea, ya solo por ver aquí los precios. Que te cuente en misa. Pero esto no puede valer esto. Además, de una licencia no lo conoce ni su padre. No la conoce. Aquí, chicos, bueno, tenemos de nuevo, ya hemos visto hace poco en NECA, hemos visto su nueva Turtle Band, su furgoneta de tortuga, ¿vale? Y esta sería la de Super 7. Bueno, bueno, no sé qué diferencia de precio hay. Si hay mucha diferencia de precio, yo me iría por NECA. Porque tampoco veo esta que sea una auténtica maravilla de la muerte. O sea, la veo plástico y tal. Detalles de pintura si tiene, también. Pero no es la gran cosa, tío. No es la gran cosa. No sé. Pues me trae tus tortuguitas muy caras de Super 7, también. No sé, chicos. Me decís vosotros, los que seáis muy, muy fans, ¿no? De las tortugas ninja. Porque también he oído muchas cosas, ¿no? De, de, sobre la, este, esta caravana, ¿no? Esta, esta, Turtle Band, que no gustaba la de NECA. Luego esta que no ha hecho mucha gracia tampoco. Ya os digo, no puedo, no puedo ser muy objetivo porque tampoco tengo, tengo yo información o tengo un feedback de que sepa y tal. No, no tengo ni idea, o sea, yo la veo y me parece bien, pero me parece bien hasta que vea el precio. Y cuando vea el precio te diré si, si es, eh, algo, algo que digas tú. Bueno, pues está dentro de los cánones que puedes pagar, no sé, 450 euros. ¿Qué dices? ¿Dólares? ¿Dólares, perdón? ¿450? ¿Qué dices? ¿450 para vos, tío? Si es lo que te vale Galactus, tío. Con toda su playa de bichos. ¿450 euros esto? No, 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 carísimo, tío, carísimo, carísimo. Me da igual que vengan los 50 euros. Como mucho 250, vamos. ¿Pero qué me estás contando, tío? Mira, este un gorila, 75 dólares. Es que, claro, si tú aquí, esto te lo presentan así, dices, bueno, la pintura tiene que ser una maravilla para que esto cueste 75 dólares, 55 dólares. ¿La veis tan superior a NECA? O sea, ¿creéis que estos precios, podéis decir, pues sí, lo pago porque es muy superior a lo que me da NECA? O sea, me lo dejé sin comentarios. Es una duda que tengo, ¿no? ¿Qué opináis vosotros sobre la diferencia de calidad entre lo que te da Super 7 con Tortugas Ninja y lo que te da NECA con las Tortugas Ninja? Porque yo te lo juro que lo que estoy viendo, el plástico y tal que están utilizando, no es que sea una auténtica maravilla. No lo veo yo para 55 dólares. Y el acabado de pintura, diría que me gusta más el de NECA. Fijaos lo que os digo. Y aquí hay pocas figuras que estén pintadas, ¿eh? Porque lo que estoy viendo, la mayoría, lo que han llevado, por lo menos ha sido, bueno, a ver, hay que decirlo, ¿vale? Yamaguchi, en el Wonder Festival. Igual, estoy intentando encontrar imágenes que se vean bien de la parte de Yamaguchi y no es tan fácil. Se ha llevado cartones, ¿vale? Con la imagen del personaje que van a sacar. ¿Qué digo? Pero no tenéis poca vergüenza. Mira, 65 pavos en el Skumbug. Este, madre mía. Este es el que se enrolla con... No voy a callar, no voy a decir nada porque a lo mejor no lo he visto. Pero vamos, estoy flipando. Mira, la Tortuga Ninja Palo Testista. Con su canastita. ¿Cuánto? 55 también. 55. Aquí todo 55, de base. Sea lo que sea, 55. ¿Es divertida? Sí. Es muy Michael Jordan, sí. No sé, no sé. Para los muy fans puede molar, ¿eh? Puede estar guay. Esta es como una cucaracha. Es que no veo la diferencia entre estas y las NECA. No sé, no sé. Decidme vosotros. Si veis la diferencia. Esa de a lo mejor 14, 15 dólares que hay. De precio. Incluso 20. En esta, 65 pavos esta. Y esta, 65 también. Bueno, esta se ve más grande. Con dos figuras. Bueno, vale, vale. Son articuladas. Manos intercambiables. Muy rollo Batman. Me hace gracia. Ahí con las alitas. Esta está... Esta puede sí. Esta puede decir. Vale, venga. Pues el precio lo veo lógico. ¿Vale? Porque te viene con un montón de accesorios. Con un personaje ahí al lado. Que es una oficina de mosquito. Bueno, pues a mí... A mí así sí. Decir. Bueno, vale. Sí. El precio está más o menos 65. Pero la otra, tío. La cucaracha que me estás contando. Mira, 55 pavos. ¡Eh! ¡Uh! Con cierto pelo, chicos. Míralo. Bueno. Algo distinto te da. O sea, algo distinto te da. Pero. La durabilidad de ese material. ¿Qué tal será? No lo veo, eh. No lo veo. Es muy bonita. Pero yo eso... Acaba estropeándose, eh. Yo creo. ¡Gochila! ¡Gochila! Bueno. Sin pintar. Para variar. Eh... ¿A qué vamos a pintar? No llegamos. No llegamos. Da igual. Llévalo como sea. Tony. Tony. ¿Qué? Tenemos la feria. ¿Qué hacemos? Pues llévate el culo que pilles ahí. Ese que está medio hecho. Ese también. Y ese. Y no te olvides de las cabezas y de las manos. No las tenemos hechas. Da igual. Las en un momento y las ponemos. Da la sensación, ¿no? De que vale un poco eso. O sea... Qué fuerte. Mira, aquí sí. ¿Ves? Una pintura. Bien. Esculpido bien. 125 pavos. 125 pavos. Hostia puta. 125 pavos. Este 85 Godzilla. ¿Esto qué es? Tío. Qué ascazo de... Como está como quemado. Que se le ha caído el magma encima y se ha quedado así. Hostia tú. Qué miedo da esto. 1200 grados. Mochila. 85 eurazos. Dólares. Perdón. Estoy flipando, ¿eh? Os lo prometo. Con los precios. Es que 85 dólares... Claro. Es marca premium, ¿eh? Lo que pasa es que estas figuras... Me gustaría ver manos al lado. Para ver el tamaño que tienen. Porque... Me da la sensación que son... De 20 y pico centímetros. 22, 23 centímetros. ¿Y esto qué es? A ver. Más muñecotes de estos que... No lo entiendo muy bien. Sí. 180 pavos. 180 pavos. ¿El qué? ¿El qué? 180 pavos. Por favor. Por favor. ¿Qué pone ahí de 180 euros? Dólares. Hablo en euros. Lo siento, chicos. Es la costumbre. Kaiju Godzilla Blade Box Flat. O sea, que te llevas todo eso por 180 pavos. Me parece carísimo. Sinceramente. Esqueleto ni Godzilla. Of Godzilla. Perdón. El esqueleto de Godzilla. 20 pavos. Si te le damos con carne, te cobramos 40. Te damos 20 pavos por los huesos. Porque son los huesos. Si no, sería más caro. Willy Wonka. Ahí, aprovechando la licencia a tope. Una licencia muy, 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 muy de nicho. Muy de nicho. O sea, es como una película. Encima es la película antigua. O es muy barata la licencia. O no lo entiendo. Porque, a ver. ¿Hay tantos seguidores de Willy Wonka? ¿De esta versión de Willy Wonka como para hacer una línea de figuras? Me pregunto. Me pregunto. He ahí mi pregunta. Mira, y esos no sé quiénes son. Si son de Willy Wonka, no los conozco. Pero, de luego, la pinta no la tienen. Y aquí tenemos a los Gremlins. 20 pavos. Bueno. El esculpido está ahí. Está bien. Pero ya os digo. Parece que están sacadas con impresora 3D. Y las han puesto ahí. Han dicho, venga. Para enseñar algo. Que todavía no hemos hecho ni las articulaciones. Pero tú, ponlo. Estos Kiss. Mira, Jimmy Hendrix. Twisted Sister. Twisted Sister. Sister. ¿Y estos quiénes son, tío? ¿No son Kiss estos? ¿Quiénes son estos? Me encanta como tienen cogidas las guitarras. ¿Y esto, tío? Motorhead. Bueno. Bueno. No está mal. La cabeza de cabra esa. Orton. Estos son todos cantantes y músicos famosos norteamericanos, ¿no? Dios, eso que es, tío. Es que, ojo también, Super 7. Las licencias rarunas que tiene, ¿eh? Son raras de cojones. Quitando... Hostia, tú y esto, vamos. Este molde... De... De Masters del Universo. La madre que les parió. Qué fusilada, ¿no? Al Masters del Universo. Hostia, es que es esqueletón, macho. El de la derecha. Esqueletón. Estoy alucinando. Estoy alucinando. Estoy... Estoy que no me lo creo, chicos. Esperad, que la cámara está un poco loca. Ahí, espero. Ya estoy. La cámara se ha ido un poco. Aunque, bueno, yo no soy importante. Aquí lo importante es que veáis vosotros otra vez. A ver qué te pasa. ¿Cuál es tu último deseo? Escuchar el máquina total. Bueno, me estoy volviendo un poco loco aquí, ¿eh? Vamos a darle un poco de ritmo, ¿vale? Porque estos son un poco lentorros. Y hay cosas que realmente dices tú, bueno, está bien, pero... Dale brío, ¿sabes? Dale brío. Dale brío. Que queremos ver cositas, pero interesantes. Aquí, otra vez. ¿Ves? Nos vamos más a tema de... Mira, Sex Pistols. Todos músicos. Johnny Lammone. Blondie. Esto lo hemos visto antes. Twisted Sister. Romance. Bueno. Danger Days. Esto muy, muy de... Muy de ninja, chicos. Esto ya os digo que... 20 pavos por estas figuras, tío. Sabotage. Beastie Boy. Bueno, ahí. Sabotage 18 por 24. Un póster. Te regalamos un póster. Por si no te gustaba solo la figura. Bueno, no está mal. Me hace gracia todo lo que se para en hablar en cosas que dices tú, pero bueno. O sea, sabotaje. ¿Quién ve esto? ¿Quién ha visto esto? ¿De qué año es esto? Claro. ¿Hacia quién está esto dirigido? Que está muy bien porque al final, oye, para aquí le digo... ¡Ehhh! ¡60 pavos! Perdona, es que se me había volvido por el precio. Joder, 60 pavos son muy buenas, tío. Bizzke X, DMX. A ver, están guapas las figuras, eh. De acabado. Sí que es verdad que se ve bastante bien. Iron Man. Pero claro, gente, esto es muy americano, tío. Esto es muy, muy, muy americano. RZ A, no sé quién es. Estoy flipando, tío. Bobby. ¿Viene con un vinilo? Sí, sí, sí. Yo creo que viene con un vinilo esto, ¿no? Está suficientemente grande como para meter un vinilo detrás. Reaction. Voy digital. Estoy flipando, chicos. Me hallo alucinado. Vamos a meter un poco más de velocidad porque veo que no... Que no estamos llegando. ¡Wow! De hoy el macho la cantidad. La cantidad de muñequitos de estos que tiene. A lo mejor es por eso que no me entero que sacan cosas, chicos. Vamos a ponerlo más rápido todavía, unos 75. Para ver si llegamos a algún puerto interesante para nuestra escala. Uy, madre mía. También puedo saltarme. Eh, aquí hay algo. Aquí a la derecha hay algo ya. Articulado y demás. ¿Esto qué es? 45 pavos. Esto es... Aquilonian. ¿Quién? Hostia, esto es Conan. Espérate. Espérate que esto es Conan. Espérate, chacho, que esto es Conan. Que Conan se interesa a la gente. Conan interesa. Que es Arnold, tío. Arnold interesa. Siempre. Yo soy muy pro Arnold. Viva Arnold. Os recomiendo que veáis el documental de Netflix de Arnold. Si os gustan los accionarios... Es que la cara está clavada, eh. De Arnold ahí con la boca abierta. Me gusta mucho. Bueno, aquí ya, más cositas interesantes. Venga, vamos allá. Eh, bueno, no está mal, eh. Buen acabado. Precio para carte de culo. El gigante de hierro. ¿Y este qué es, tío? ¿Este es la criatura? Sí, tío. Ah, que la puedes tapar. Le puedes ver los órganos si quieres. Qué entretenido. Verle los órganos a un muñeco. Y esto aquí, verle el... ¿Cómo está por dentro? No sé, tío. Hay cosas al final que dices tú. Se nos va la pinza, tío. Se nos va la cabeza ya de... ¿Qué creamos? ¿Qué podemos crear? Oye, y si creamos un... Una figura que ya todo el mundo la tiene, pero la podemos desmontar y que vean las vísceras por dentro. O, tío, sí, venga, vamos a hacerlo. Sí, puede ser. A mí, de luego, no me parece. Es interesante. Mira, cuenta con el Drácula este. Qué gracioso. Esto es enorme, ¿no? ¿Qué vale? ¡Uuuh! 295 pavos. Este que se escala 1-1, ¿qué pasa? Pero es de plastiquete, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de... De cosa que digas tú. 295 euros. Todo igual, sí, total. Es que esto, esto, vamos. Te lo hace por piezas con una 3D. Esta más difícil porque tiene ya su trajecito de tela y tal. Pero los demás, dice... Mira, el cubo. Buena película, ¿eh? Me gusta mucho. Pero, pero esto, o sea... Super 7 me tiene bastante fascinado. Por decirlo de alguna manera, suave y bonita. Me fascina. Lo que vende allá, los precios a lo que lo vende. Es como... Que son súper buenos en su trabajo en cuanto a venderte cosas por encima de su valor. Halloween Kids. Esto para Halloween ahora mismo. Obviamente están haciendo también ya campaña para vender en... En poco tiempo ya. Vamos a ver esto un poquito. A ver, sí que se van a ir un poco con esto. No, un poquito. Tiki, tiki. Otro poquito. Joder, pues sí que cascan, ¿eh? De estos. Para 20 dólares, los Moomy Boys estos. A ver, vamos para abajo. Que hay más articulada. Batula. Hostia, Batula. Mírale. 55 pavos. O sea, es precio ya unitario. Aquí lo que hacen es... Hay 55. 65. 85. Todo lo que termine en 5. Les gusta. El 0 no les gusta. Aquí en Super 7. Robot Reaper. Frozen. The worst ultimate. Frozen. La muerte. Cogelada. Bueno. ¡Hostia! Estos son los de... Estos son los de... Snoopy, ¿no? Charlie Brown. Charlie Brown. Mira, está muy bien, ¿eh? 295 pavos. ¿Cuánto cuesta? No lo he visto. Sí, 295. Si es que lo tienen todas... Ya me sé todos los precios de... De Super 7, ¿eh? Todas las que sean así grandes, 295. Las que sean articuladas normales, 55. Las que son un poco más grandes, 65. Y las que son un poco más grandes, 85. Y ya está. Y por ahí se mueve. ¿Ves? 295. Una bolsa... Una bolsa con ojos, 295 euros. Me cago en la leche, tío. ¿Pero qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? 45 euros estos. Venga. La parejita. Por lo menos tiene articulación en los brazos. Ay, es tan bonita. 45 pavos. 45 pavos. Bueno. Bueno. No sé. No sé. A ver. También te digo. Snoopy. Es muy... Es muy de culto ya. O sea. Ya Snoopy. Eso sí que es un nicho también. Bastante gordo. No ha tenido... No ha tenido... Series... Modernas. Snoopy o yo no he visto ninguna serie moderna en ninguna plataforma de streaming. Me llama la atención que no haya, ¿no? De hecho, después de esta noche a lo mejor me pongo a buscar. A ver si encuentro algo de Snoopy. Para que lo vean mis hijos. A lo mejor les gusta. Monster Vomit. Vamos, no me jodas. También tienen esto. ¿Cuánto cuesta esto? Que es el... 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 Vomito este de toda la vida. De mentira. En el cual meten figuritas de plástico. Super gochas. De... Estas son las de cuando yo era pequeño y que te las vendían a... A 50 pesetas. Y no... No viene el precio. Pero... A ver, a ver. ¿Dónde está el precio, manjetón? Lo tienes que tener por ahí. O no lo quieres enseñar porque te da vergüenza. Y no nos quieres dejar aquí en plan 30 pavos. ¿Sabes? Es que esto... Vamos, por 5 euros como muchísimo. Por lo que estoy viendo. Vamos. O sea... No me fastidies. No tiene ni articulación en nada. O sea, es simplemente como un gogo. 180 euros que estaba ahí al lado. Mira, mira, mira. Esto es lo que se tiene que dedicar. Ahora no... Mira a la chica. ¡Ay, ya me ha llegado lo que me gusta! Eso es lo que piensa la chica. Pero... Aquí fijaros. Robin Hood. Stitch. Y Big Bad. Wolf. Muy bonitos. Estos sí que son bonitos. Ahora veo la articulación del lobo que no tiene... O sea, que no tiene articulación en la rodilla. Y me acaba de matar. Porque este sí que la tiene. ¿Vale? Robin Hood. Está muy bien. Oh, Alicia. ¿Ves? Esto sí. Aquí es donde Super 7 brilla, tíos. Hemos tardado... ¿Cuántos minutos lleva aquí este hombre? 19 minutos. No mal que lo he puesto un poco más rápido. Si no, no llegábamos. Pero... Aquí sí que dan el... El... El do de pecho. Y otra vez aquí. La casa encantada. ¿Qué es esto? ¿Cómo les gusta enseñar? 20 euros. Todos los que son así son 20 euros. 20 euros. 55. Y fijaos el tamaño del hipopótamo. 55. Se la suda este hombre. Dice, da igual. Es que nosotros lo del precio... Lo del precio lo veía yo un poco difícil. Ya decía, no, vamos a poner 95. No vamos a poner 0 tampoco. Me gusta solo 5 para el final. Así que va muy guapo tú. Va muy guapo. Te voy a decir una cosa. ¿Te ha gustado lo que te he enseñado? Y otro. Me ha encantado. Sobre todo la parte esa de la bolsa esa que vale 295 euros. Bueno. Vamos a dejar por aquí el vídeo, chicos. Después de haber ido a la coña y a la tontería. Me dejáis en comentarios que ha sido lo que más os ha gustado. De aquí lo que nos han mostrado nuestros amigos de... Bueno, nuestro amigo Pixel Dan. Que siempre es muy interesante. Y que separan cosas muy... Bueno, separaban lo que le decía el hombre. Lo que intentaba vender el hombre. Pero al final yo creo que lo más interesante de todo lo de Super 7 es Disney. O sea, es esta parte de Disney. Que son caras, sí. Pero por lo menos están bien hechas, bien pintadas, bien ejecutadas. No sé. Porque, bueno, pues esta vez... No. Es que se va siempre ahí a lo feo. A lo de 20 euros. Dice esto no es lo que vendo. Porque realmente por el precio no me lo compra nadie más. Pero bueno, chicos. Eso. Me dejáis en comentarios qué ha sido lo que más os ha gustado. Desde luego que esto no creo que sea. También recordad mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Dejad un buen like, suscribos al canal. A la campanita para que os hagan nuevos vídeos. Recordad mi Discord y mis Telegram. Y oye, pues creo que falta algún vídeo más todavía por subir. Voy a intentar atacar al tema de la Wonder... El Wonderfest que tiene cosas muy potentes. Nivel Highline, ¿sabes? Muy, muy tope. Así que también lo veremos. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista de Multiversos. Hasta la vista, coleccionistas.